¡Ey! ¿Qué haces aquí? No, estaba trabajando tarde. ¿Llaves? ¿Qué llaves? Estas, no son mías. No me las encontré en el ascensor. Vale, lo siento. No quería que te enteraras así. Simplemente sucedió, ¿ok? No me pude resistir. Con tres Volkswagen a menos de 17 mil, tu auto viejo lo entenderá.